¿Martes, martes de Plus Reveal? Esto es lo que nos dijo Brawl Hall el día de hoy. Primero que nada encontrarán en la página del Battle Pass esta de aquí. Las primeras reveals que cargarán aproximadamente en 25 horas, 24 horas, a la hora que carguen, no importa. La cosa es que ya tenemos disponible esta temática que viene por supuesto con algo bien aerostático y celestial con rosas, como si fuera a tratarle el romanticismo. Esto simplemente sería todo, las reveals inician mañana miércoles 21 de agosto y durarán a lo largo de los 7, 10, 14 días, yo que sé. Y la fecha de salir a Quintuyo o sería el 28 porque durarían las reveals una semana o posiblemente con mucha seguridad el 4 de septiembre del siguiente mes o como quieran llamarlo. Dos cosas sencillas, número uno, esto no justifica de que los coreos de Brawl Hall dejen de existir. Y número dos, todas las reviews la encontrarán en los shorts a través de este canal y si es de alguna gran magnitud lo avisaré en este vídeo. Así que atentos a todo lo que suba. Bueno, esto simplemente sería todo, algo de relleno, no olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!